Con la presencia online de los señores concejales y el Defensor del Pueblo, se da inicio a la sesión extraordinaria el día de la fecha, siendo las 9 horas y 27 minutos. De acuerdo a lo establecido en el artículo 151 de la Carta Orgánica Municipal, se procedió a la firma del decreto número 160 barra 20 de convocatoria a esta sesión extraordinaria el que por secretaría se procede a dar lectura. Posada 6 de abril de 2020, decreto 160. Visto el decreto municipal número 429 barra 20, por medio del cual se declara la emergencia epidemiológica y sanitaria, el decreto número 142 barra 2020 y el número 144 barra 2020 del Honorable Consejo Deliberante, por el cual se establece una feria extraordinaria por emergencia sanitaria y epidemiológica en todas las dependencias del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas. El artículo 151 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Posadas y considerando que de acuerdo a la normativa antes mencionada, el Consejo Deliberante pone en funciones a la Comisión Parlamentaria Permanente. El artículo 151 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Posadas establece que por razones urgentes y actuales el presidente del cuerpo está facultado a convocar a sesión extraordinaria. Que la emergencia epidemiológica y sanitaria que nos afecta a todos y es de público conocimiento resulta necesario convocar a una sesión extraordinaria a efectos de tratar temas de carácter urgente y prioritario. Por ello, el señor presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas decreta Artículo 1. Convócase al Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas a sesión extraordinaria bajo la modalidad online para el día miércoles 8 de abril de 2020 a las 9 horas para tratar los siguientes puntos. Primero, aprobación del decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias. Segundo, aprobación de los dictámenes elaborados por la Comisión Parlamentaria Permanente con base en los siguientes expedientes. Expediente 463 C-C20 y su adjunto 500 C-20. Expediente 494 C-20. Expediente 495 C-20. Expediente 496 C-20 y su adjunto 498 C-20. Expediente 497 C-20 y su adjunto 503 C-20. Expediente 499 C-20. Artículo segundo, regístrese, comuníquese a los señores concejales, remítase, copia al Departamento Ejecutivo Municipal, Defensoría del Pueblo, Prosecretaría Legislativa, Prosecretaría Administrativa, Dirección del Honorable Consejo Deliberante, cumplido, archívese. Firman Juan Fernando Edelman, Secretario del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Posadas, licenciado Facundo López Artori, Presidente del Honorable Consejo de la Ciudad de Posadas. En consideración del cuerpo, la aprobación del decreto número 160 barra 20. Tiempo Aprobado Tiene la palabra el concejal Martín Arjol. Tiene la palabra el concejal Martín Arjol. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha Martín. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días también a aprovechar la oportunidad para saludar a todos los que nos están viendo de manera online. celebrar que avancemos en proyectos de ordenanzas que van a ser aprobados, que tienen que ver con la problemática actual que vivimos, que vive la ciudad, que vive la provincia y el mundo. Claramente, esta pandemia del coronavirus lleva en el mundo cerca de 1.400.000 infectados, en la Argentina bastante también y, digamos, también esto ha producido la muerte de muchas personas. Y la preocupación, no es un hecho nuevo de estas pandemias en el mundo, digamos, conocemos en la historia de la viruela, la desalación, la gripe española. Muchas de ellas también han producido efectos devastadores en la salud del mundo, pero también en la economía. En este camino también no quiero dejar de mencionar que hoy, de alguna manera, avanzamos en un tema importante, que es esto del coronavirus, pero no dejar pasar también un problema que nos ataca directamente a los costadeños, que tiene que ver con el dengue. Una lucha que debemos estar comprometidos todos, una lucha que debemos llevar adelante, y si en los tiempos que corren, creo que hay un gran compromiso. Mucho se ha discutido y muchos se discuten en este camino, cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol. Y creo que en esto, hasta posible antes de entrar a mencionar los expedientes, hacer una reflexión de cuál es nuestra responsabilidad en estos tiempos. Nuestra responsabilidad en estos tiempos no implica únicamente legislar, nuestra responsabilidad en estos tiempos implica tener un compromiso social, un compromiso social que lo tenemos como dirigentes políticos en el primer momento en que decidimos estar en esta actividad. Y eso tiene que ver con sentir al prójimo cerca, con sentir que la necesidad del prójimo, por más que a veces no tengamos ese rol y esa función, tenemos que asistir al lugar. Por eso, celebro las distintas actividades que veo que están realizando los concejales, asistiendo a, soy un defensor del pueblo también, asistiendo a las personas, haciendo tareas de comunicación. Así que celebro esa predisposición de que todos tengamos ese compromiso social y esa responsabilidad social que en estos tiempos de crisis, de estos tiempos de preocupaciones mundiales, todos estemos en esa visión de esa responsabilidad, de que se anima a exceder los límites de su responsabilidad, que muchas veces, en nuestros casos, va a terminar cuando termine nuestra función en cuatro años. Pero esa responsabilidad social, esa responsabilidad, ese compromiso con la sociedad, va a seguir seguramente en aquellos que tenemos claramente en nuestra función de por vida. Así que en ese camino, celebrar esta sesión, celebrar la modalidad. Ciudades como La Plata han avanzado en esta metodología. Córdoba, la voz, lo va a seguir, lo va a implementar la semana próxima. Me parece que son medios excepcionales para situaciones excepcionales como la que vivimos hoy, y que debemos llevar adelante necesariamente para que estos proyectos y estas herramientas que le damos al intento sean una verdadera. Yo me voy a referir a dos proyectos. El primero de ellos tiene que ver con el expediente, por lo menos de determinatoría, que lo trabajamos con la concejal Gacha, y agradecer el aporte de ella y su equipo en el trabajo del dictamen definitivo, que es el 497-C-2020. En este sentido, nuestra preocupación era habilitar una herramienta al municipio, porque vemos mucho de esto que planteaba al principio, el compromiso del ciudadano a pie, del ciudadano en comprometerse en las tareas cotidianas de solución de los problemas. Muchos municipios como Capital Federal, Rosario, la ciudad del Dorado, Corrientes, han avanzado en este camino de crear disposiciones en los casos de Corrientes y ordenanzas, en otros casos en donde crean registros para que voluntarios, personas voluntarias, puedan ayudar a quienes se encuentran en el grupo de riesgo. Y también que muchos dirigentes, en el caso de Pablo Velázquez, también tomó esta iniciativa personalmente. Me parece muy importante gente que hoy no tiene la posibilidad o tiene riesgo, en este caso, de salir de su casa, ya sea para comprar elementos necesarios para la vivienda, para alimentarse, o lo que tiene que ver con medicamentos. Entonces, esta venganza, no me quiero extender mucho, porque sabemos, sé que tengo el tiempo limitado, pero básicamente lo que hace es estructurar ese nexo de red entre el municipio, quien puede recoger esos datos e distribuir a las personas que necesitan y a aquellos que lo necesitan. Así que, agradecer también a la concejal Lázaro y por la predisposición de trabajar en conjunto con proyectos que creo que fueron complementarios en su visión, en su extensión y en el trabajo definitivo, así que celebrar este trabajo de ordenanza. Otra, lo venimos trabajando hace varias semanas, en esto también celebrar el trabajo que han hecho los presidentes del bloque en estos días en donde no hubieron sesión, porque se trabajó en conjunto, se fueron trabajando estos proyectos, y uno de ellos tiene que ver con esta de los controles de precios. Luego de la pandemia y del inicio de la cuarentena del elemento social obligatorio, se han visto y hemos escuchado en las redes sociales, cientos de reclamos por los aumentos desmedidos en los alimentos. Digo algunos ejemplos que me gustaría hacer mención. Todos sabemos que hay páginas oficiales, hay una muy interesante también que el concejal Lidio Arrachea lo compartió en las redes sociales, en donde podemos contratar precios oficiales, precios máximos. Por ejemplo, algunos de ellos, el azúcar figura 56, pero cuando vamos al mercado, o cuando vamos a algún supermercado, vemos que esos precios superan ampliamente, y encontramos esa misma azúcar en un precio de 65 a 62 pesos, o la harina de 35 a 41, lo encontramos cerca de 45 o 51 pesos. La misma lavandina, que es un producto hoy necesario para la lucha contra el coronavirus, y la eliminación de los virus que producen su contagio. En precios oficiales lo tenemos a 45, y lo encontramos generalmente a más de 55 pesos en los supermercados. O, por ejemplo, algunas cuestiones también que son necesarias y fundamentales para, en estos tiempos, que es la garrafa, la garrafa social, en donde hay lugares en la ciudad, por ejemplo, Itambeo Azú, hoy vamos a trabajar también con un proyecto de la Comisión de Arrachea que tiene que ver con el cajero en la zona de Itambeo Azú, la garrafa se consigue a más de 500 pesos. Entonces, todas estas cuestiones que son elementales necesitan que dotemos al municipio de herramientas, sabemos también que el Ejecutivo Nacional está trabajando en el proceso reglamentario, todavía no tenemos la letra definitiva, pero estoy seguro que viene en este sentido, hay municipios que ya han avanzado en este sentido, y bueno, la balanza busca eso, crear herramientas para que el municipio tenga, pueda controlar los precios en la ciudad, y sobre todo defender al consumidor, y obviamente, la balanza también habilita a generar convenio de colaboración con los organismos. provinciales que hoy lo realizan, y obviamente la capacitación del personal para que lo pueda realizar. En esta cuestión también, terminando, señor presidente, hacer mención algo que quizás no se va a tratar, pero creo que va a ser tema de tratamiento, y que ha sido una discusión repetida en estos tiempos, si era la economía y la salud, o la salud y la economía. Creo que ambas cuestiones van de la mano, la pequeña reseña que he hecho de las distintas pandemias, la historia de la humanidad ha demostrado, digamos, que una va de la mano de otra sin extenderme en esta cuestión, y seriamente, a nosotros desde el bloque, nos preocupa la situación económica, y cuando hablo de la economía, hablo de la generación de trabajo, de la recaudación de municipios, creo que este va a ser un tema seguramente, que no lo abordemos hoy, pero que seguramente en el consejo lo vamos a tratar y abordar para ver cómo generamos mecanismos. Para garantizar una recaudación, por parte de un, y también para que, a moverse sobre algunos datos, quería compartir con ustedes, de dos actividades que creo que van a verse enormemente afectadas en esta situación, que es el comercio y el turismo. En el Gran Posadas el turismo emplea cerca de 10.000 personas, el comercio emplea cerca de entre 15.000 y 18.000 personas, en el Gran Posadas el turismo, así que es el 7% del turismo, a ver si entiendan su actividad económica, y obviamente esto en la generación de empleo, y de sostener el empleo de su tiempo. Entonces me parece que seguramente en las próximas reuniones vamos a ir avanzando en políticas públicas que garanticen la recaudación, porque también es cierto, el comercio sostiene casi el 70% de los ingresos propios en el turismo. Entonces, también en esto tenemos que tener la seriedad para que cualquier medida o cualquier discusión de situaciones tributarias no termine impactando en la recaudación del turismo. Por eso creo, y lo hemos conversado todos, que quizás no es el momento, pero sí, lo vamos a tener que discutir en el corto plazo, porque en estas cuestiones vamos a tener que pensar en no, en hoy, sino en lo que viene, y en cómo reactivamos esta economía, sobre todo en la generación de empleo, y en las situaciones que están pasando en muchos barrios en la ciudad, en donde realmente se siente la necesidad de trabajo y de la generación de ingresos por parte de la familia. Así que agradecer a los pares, felicidades. Dar esta iniciativa y celebrar también los demás proyectos que han sido por acuerdo de todos los bloques, el trabajo y la firma definitiva en la Comisión de Infermedades. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Mariela Dachal. Presidente, muchas gracias a los demás concejales, al Defensor del Pueblo, al equipo del Consejo Deliberante, a todos los que nos están acompañando a través de la web, del HCD, gracias también por estar. Una sesión totalmente diferente, pero importante en este contexto de seguir desarrollando la acción legislativa. Así que, bueno, también reconocer y valorar el trabajo de todo el equipo del Consejo para poner en funcionamiento y garantizar que salga esta sesión. Que trata sobre temas fundamentalmente vinculados al contexto que estamos padeciendo. Ya lo decía el concejal Arjol previamente, un contexto que está vinculado a una pandemia que, o a una epidemia que viene lastimándonos hace mucho tiempo, que es el dengue, y ahora se le suma la pandemia mundial del coronavirus. Y en este contexto, bueno, la importancia de seguir trabajando, no solamente desde el Estado en términos ejecutivos, sino la acción legislativa. En este marco, yo voy a presentar un proyecto que tiene el número de expediente 496-C2020. Es un proyecto que propone un trabajo de voluntariado social, lo denominamos Posadas en Red, y tiene que ver con vincular los esfuerzos que está haciendo el Estado con todas las posibilidades que tiene la sociedad civil a través de su solidaridad, de su compromiso social. Hay, por un lado, una serie de ciudadanos que están comprometidos a acompañar diariamente, a ayudar a otros. Y en ese marco, por otro lado, hay un montón de ciudadanos con muchísimos problemas, muchos vinculados a, como decía el concejal recién, a una situación económica que realmente viene siendo muy, muy difícil en este contexto. Hay un montón de personas que no pueden salir a trabajar. Hay una serie de políticas desde el Estado Nacional y Provincial que vienen contemplando esa situación. Pero hay, por otro lado, toda una parte de la sociedad civil que no está instituida en el Estado, que nosotros creemos que puede colaborar y pueda acompañar mucho frente a esta pandemia que estamos viviendo. En ese marco, el proyecto propone trabajar fundamentalmente con las poblaciones de riesgo, los adultos, las personas mayores de 65 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas, como diabetes, cariopatías, etc. Y también incluimos en este proyecto a las familias no aparentales, que son el 20% del total de las familias, en el 90% de los casos están lideradas por mujeres. Y en ese sentido también estas familias se ven impedidas de, por ejemplo, salir a realizar las compras porque la mamá que está a cargo o el papá en alguno de los casos no puede hacerlo con sus hijos menores de edad. Así que por eso también incluimos a esas familias en el proyecto, que tienen tres grandes líneas de trabajo. Una de ellas tiene que ver con el relevamiento de las poblaciones de riesgo, planteando ahí un trabajo estrictamente territorial con los centros de integración territorial y con las delegaciones, incluyendo también un formato virtual para los vecinos que quieran expresar que tienen algún vecino o algún conocido que vive en su zona de estas características y a quien se lo pueda asistir o acompañar a través de este proyecto. Esto le da una línea que tiene que relevar a todas las personas que son voluntarias, no solamente, etcétera, etcétera. Y por último, una línea que tiene que dar las donaciones de insumos, como pueden ser insumos, insumos de medicina personal, alimentos no perecederos, etcétera, etcétera. Este proyecto, como decía, lo trabajamos en proyectos complementarios y lo que intentan hacer es con el voluntariado social, este compromiso social que tienen los ciudadanos de la ciudad para hacer frente a la pandemia, que no es algo que va a terminar mañana, sino que se va a extender en el tiempo y que probablemente tengamos que ir generando diferentes acciones y actividades frente a esto. En ese marco, esta es nuestra propuesta, que la trabajamos en conjunto con el concejal Arjol y con su equipo. Le pedimos a todos el acompañamiento para la aprobación. Y en el mismo sentido, lo que decía el concejal recién, coincido en que tenemos que tener el consejo muy activo, en sintonía, como lo venimos haciendo con el objetivo municipal y provincial, para seguir trabajando frente a esta situación muy, muy difícil que nos toca afrontar, pero que sin duda vamos a salir adelante y como proponemos también en esta idea, salir adelante es solidariamente, comprometidamente, todos trabajando en conjunto, porque la salida nunca es individual y siempre es colectiva. Así que bueno, muchas gracias, señor presidente, por estos momentos y gracias a todos los concejales también por el apoyo y el acompañamiento. Tiene la palabra el concejal Pablo Velázquez. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenos días a los que nos están siguiendo a través de las redes o de los medios que también hoy están transmitiendo. Un poco, mi pedido de la palabra tiene que ver más que nada con hablar respecto al Comité de Crisis, que es un proyecto de mi autoría, que la verdad que también luego fue mejorado por una propuesta del Bloque del Frente Renovador, incorporando algunas observaciones o delimitación de las funciones dentro de este Comité de Crisis, como también la posibilidad, en el artículo tercero, de incorporar a otras instituciones, asociaciones o entes públicos. La verdad es que, en lo que respecta específicamente a la creación del Comité de Crisis, es una idea que no solamente se está llevando a cabo ya en otros municipios, sino también a nivel nacional, y que queremos que Posadas, al ser la capital de la provincia, no puede prescindir de la posibilidad de que todos los actores políticos y sociales de nuestra ciudad puedan participar aportando ideas y proyectos, pero también contando la realidad de cada uno de sus sectores. Bien lo decía el concejal de Erjol, y también hay que decirlo que desde nuestro bloque, tanto Rodrigo como Diego lo han planteado en su oportunidad, tenemos una propuesta concreta en lo que respecta a la cuestión económica, porque si bien la salud hoy es un problema y es el tema principal que todos estamos atacando, que tiene que ver con el cuidado y la concientización, también esta pandemia va a traer otros inconvenientes que tienen que ver con la economía y con la posibilidad de la supervivencia diaria que tienen los vecinos de nuestra ciudad y también el propio municipio. Porque bien lo decía Martín, el municipio, la ciudad de Posadas, los servicios que puede brindar tienen que ver o están atados directamente con las tasas que pagan los vecinos de la ciudad y que también pagan los comercios de esta ciudad, siendo ella nuestra principal actividad, digamos, el comercio y el turismo, con lo cual es un área que no debemos descuidar, pero probablemente no alcanza únicamente el Consejo Deliberante como espacio para que nosotros podamos discutir sin la posibilidad de que estén la Secretaría de Hacienda del municipio, pero también los propios comerciantes a través de la Cámara de Empresarios, las Cámaras de Comercio, que puedan incorporarse dentro de este Comité de Crisis para que, como lo decía también en la sesión de la Comisión Parlamentaria, el concejal Mesa, se pueda trabajar por sectores, digamos, claramente cuando hablamos de crisis como esta hay distintos sectores económicos de la ciudad que pueden aportar más y otros que se ven en una situación más compleja. Desde el municipio entiendo yo que tenemos que tratar de ayudar a que se puedan sostener los comercios para poder sostener las fuentes laborales y poder encontrar fuentes de incentivo como hoy lo ven haciendo el Gobierno Provincial o el Gobierno Nacional. Entonces, el Comité de Crisis es una forma de organizar toda esa tarea. Ojalá que el Ejecutivo Municipal, que el Intendente Estelato, lo tome rápidamente para ponerlo en funciones y entienda también que es una posibilidad o una herramienta más que le está dando este Consejo Deliberante para ir encontrando solución sector por sector de la infinidad de inconvenientes que esta pandemia le va a traer a la ciudad no solamente en la prestación de servicio, en el pago de sueldos y en otras cuestiones que el municipio hoy debe atender. Así que es una herramienta que le queremos dar también para que se comprenda que en esta estamos todos en el mismo barco como decía el Papa Francisco. Así que más allá de los partidos políticos creo que hoy hay que ponerlos a un costadito y tratar de trabajar todos juntos para encontrar solución a cada uno de los problemas. Los vecinos de posadas nos votan a nosotros para que tratemos de estar adelante del problema. Entonces cuando visibilizamos que el barco se puede hundir o que podemos chocar el auto tenemos que rápidamente ponernos todos de acuerdo para ver cómo logramos soluciones a cada uno de los problemas y le tratamos de hacer la vida más fácil a los vecinos de posadas porque en definitiva para eso confían en nosotros cada vez que nos eligen o nos votan. Así que simplemente eso agradecer el trabajo en conjunto el diálogo el consenso que lleva a conformar ideas en conjunto. Nosotros somos una partecita del Estado la otra parte la debe hacer el Ejecutivo y creo que con este Comité de Crisis estamos dando un paso adelante. también con el voluntariado que es cierto como lo manifestaba Martín nosotros por ahí lo estamos haciendo desde nuestra función propia de concejal pero bienvenida sea la posibilidad de que esto pueda ser organizado por el municipio y sea una respuesta también a un sector de riesgo. Y el otro punto importante que creo que va claramente atado entre el Comité de Crisis que puede generar las propuestas y las ideas es otro de los expedientes que si mal no recuerdo me corregirán ahí después es el 499 es un proyecto del Frente Renovador para declarar claramente la emergencia nosotros habíamos declarado el alerta pero justamente todas estas propuestas que pueda el Comité de Crisis elaborar con cada uno de los sectores que sean convocados solamente van a poder ser llevadas a cabo o adelante de manera ejecutiva por parte del Intendente a partir de esta declaración de emergencia que le da ciertas libertades no solamente para mover presupuestariamente partidas sino también para poder establecer bonificaciones o mejoras o prorrateos en las tasas municipales que si bien es una función propia del Consejo Deliberante es una posibilidad que también hoy le estamos generando al Ejecutivo para que precisamente se pueda ir dando respuestas rápidas sector por sector porque entendemos como bien dijo Mariela que de esta crisis salimos todos juntos simplemente eso agradecer a los vecinos de Posadas por el acompañamiento sepan que estamos a su lado sepan que queremos brindarles respuestas en la medida de nuestras posibilidades y que en esa línea y en ese trabajo nos van a encontrar a la distancia pero cerca muchas gracias señor presidente tiene la palabra el concejal Fernando Mesa hola muy buenos días gracias señor presidente por darme la palabra en primer lugar saludar bueno a los concejales de la ciudad de Posadas a los vecinos de la ciudad que también nos están mirando a medios de prensa que también se hacen eco de esta modalidad impensada desde el momento que tomamos el inicio de las sesiones ordinarias el primero de marzo la verdad que nadie podía avizorar en ese momento el clivaje en el cual hoy está inmerso el mundo entero ¿no? pero felicitar y tomamos un minuto para reconocer a los miembros de este consejo liberante que rápidamente llevaron adelante desde las distintas áreas poder adaptarse para tener una presencia hoy efectiva para el desarrollo de una instancia de sesiones virtuales esto sin dudas tiene un marco también de previsión dentro de nuestra carta orgánica que autoriza en el artículo 151 el presidente a llevar adelante sesiones extraordinarias está marcado también en nuestra en nuestro reglamento interno en su artículo 17 cuando dice que cuando ameriten las circunstancias nosotros podemos llevar adelante sesiones fuera del recinto y bueno yo creo que esto está más que hoy reconocido que necesitamos sesionar necesitamos hoy llevar algunas herramientas para con los vecinos de la ciudad como la que mencionaron antes los concejales la verdad que el el comité de emergencia que enmarca un órgano coordinador para tener una fuerte presencia no solamente en acciones en actividades en políticas públicas que lleven cercanía y que lleven también adelante la capacitación para con los vecinos de la ciudad en cuanto a los protocolos que hay que utilizar en estos momentos de crisis sanitaria y en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio que no sabemos cuánto tiempo va a durar lo que sí sabemos que tenemos que estar mentalizado de que la vida al menos en la Argentina misiones y la ciudad de Posadas no va a ser la misma en los próximos meses tenemos pensado que nuestro sistema educativo se lleva adelante con un sistema de plataforma digital seguramente nuestras sesiones también se llevarán adelante con esta metodología se irán inyectando por ahí algunas cuestiones que tenga que ver desde el punto de vista económico liberando algunas actividades otras seguramente quedarán más restringidas la vida después de esta pandemia no va a ser la misma yo creo que también hoy necesariamente hay una mirada hacia un estado fortalecido fuerte que siga brindando algunas cuestiones sobre todo desde el punto de vista de la salud estas herramientas que hoy pretendemos sesionar o sancionar o debatir van en esa búsqueda el cuidado la prevención dotar de nuevas herramientas sobre todo el ejecutivo porque el ejecutivo municipal cuando nosotros decimos que necesitamos tener un control de precios eso se se traduce en en inspección y control del municipio en fortalecer en llevar adelante una recorrida por la ciudad para para el cuidado no solamente de los vecinos sino también para para prevenir y sancionar aquellos que llevan adelante aumentos desmedidos injustificados el el proyecto establece acta provisional establece una serie de de sanciones después hay otro proyecto que tiene que ver con posadas en red la verdad que empezar a pensar en un voluntariado con los distintos actores que componen la sociedad no solamente organizaciones civiles gubernamentales eclesiásticas empezar a pensar en esa población de riesgo que hoy está más vulnerable y que nosotros también podemos llevar adelante alguna serie de herramientas yo decía hasta una apoyatura escolar también para que nuestros niños no pierdan el año escolar vigente que inició hace muy poquito y que ya nos encontramos con esta realidad en la cual estamos hoy transitando como sociedad la verdad que son herramientas que son necesarias seguramente llegarán algunas otras seguramente nosotros vamos a necesitar también tener esa línea que la venimos trabajando con el ejecutivo una sintonía que apunte al sostenimiento de las prestaciones de los servicios en esta cuestión de posadas en red nosotros estipulamos en el articulado que tiene que haber una presencia muy fuerte con los centros integradores territoriales que es nuestra presencia municipal en los barrios de la ciudad y donde nosotros podemos ir identificando algunas cuestiones a trabajar y también a llevar adelante registro de personas en esa población de riesgo que pretendemos atender y asistir de manera inmediata sin duda la cuestión económica es algo que lo que debemos trabajar lo tenemos que debatir la provincia de misión está llevando adelante algunas medidas de acompañamiento económico lo propio hace la nación y nosotros lo que ofrecemos a través de nuestra presidenta de bloque la concejal la naís repeto en conjunto con los demás presidentes de bloque es seguir sosteniendo no solamente las sesiones online sino también el trabajo en comisión que lo podemos hacer por esta vía en perfecta sintonía con el ejecutivo municipal para ir midiendo aquellas cuestiones que tienen que ver sobre todo con los recursos municipales para la atención y la perfecta prestación de los servicios que los vecinos de la ciudad necesitan y de manera diaria así que bueno felicitar y reconocer al equipo sobre todo al área de cómputo el consejo liderante que hoy nos permite llevar adelante una sesión online ya nosotros teníamos un sistema legislativo totalmente digital que nos permite no solamente acceder al contenido acceder a la redacción de proyectos hoy de forma remota y que nosotros bueno podemos establecer ese vínculo perfectamente desde las distancias con los vecinos de la ciudad así que bueno sin más seguir en la última sesión que tengamos con la sesión que parte desde el punto de la sesión agradecerle y ponerme rápidamente a disposición para que las cuestiones que todavía nos quedan pendientes muchas gracias gracias tiene la palabra el defensor del pueblo buenos días señor presidente este concejal es muy particular es una forma diferente creo que a la vista está la realidad del mundo está cambiando hoy ser una potencia no significa encima de nadie al lado y el valor tomó la decisión de también el consejo no 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 es posible o hablábamos con el presidente del consejo rápida nadie hubiese pero espero que todos estamos empezando a una algunos aspectos de los dictámenes Y obviamente nos parece interesante contarle a ustedes, concejales, presidentes, las distintas acciones que venimos llevando adelante y que empareja de esta manera y nos da mucho más fortaleza a nosotros como organismo autónomo y organismo con autonomía propia para llevar adelante todo tipo de actividades y nos pone quizá en una situación de más compromiso todavía con la sociedad. Si bien la tenemos todos, yo creo que todos los concejales somos igual en ese sentido, quizá por ahí la responsabilidad de mover más rápidamente o de tener esa posibilidad de la autonomía y la autarquía la tiene por ahí esta institución que es la Defensoría del Pueblo, pero no ni por encima ni por debajo de ningún concejal, por el contrario, creo que estamos alineados y creo sencillamente que las decisiones son correctas y asaltadas. Y en ese sentido quiero celebrar y, vuelvo a decir, nos sentimos mucho más tranquilos en el sentido del trabajo que venimos llevando adelante. Pero quiero destacar dos o tres cosas de lo sucedido estos días para poner un poco el contexto de estos distintos dictámenes que van a llevar adelante. Primero la Comisión de Comisión de Comisión de Crisis y, obviamente, este tema de la suba de los precios. Me parece que son dos proyectos esenciales en el sentido de que nosotros, el 31 de marzo, como Asociación de Defensión del Pueblo de la República Argentina, Aptra, la cual soy parte y soy miembro de la Comisión Directiva, ya hemos elevado un pedido a la titular de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Irene Español, a efecto de que nos pudiera incorporar y que pudiera incorporar, y esto es para el espectro del ciudadano argentino, algunos productos que obviamente no están para control. Por ejemplo, las frutas, las verduras y algunos cortes de carnes. Porque la ciudad de Posada hoy, lamentablemente, no tenemos, a ver, una referencia para poder discutir sobre cuál es el valor del kilo de carne. Y estamos pagando valores realmente increíbles, 700 pesos, 800 pesos, 500 pesos. Una familia tipo, la verdad, que no puede pensar en la posibilidad de comer carne de tolodia porque no hay sueldo que aguante. Entonces, creo que en materia de control del precio es esencial poner el pie en el acelerador, me parece que eso es fundamental. Pero también la falta de insumos es un aumento encubierto. Lo digo porque, frente a la medida que el gobernador de la provincia llevó adelante un decreto que me parece esencial, el cuidado de la salud es lo que hoy nos pone a todos en una situación de alerta y de estrés permanente, digamos. Y sobre todo los que tenemos responsabilidades institucionales porque debemos garantizar como Estado, básicamente, la salud de nuestros ciudadanos. Empezando por el gobernador de la provincia, o mejor dicho, el presidente, el gobernador, el intendente, los concejales, los diputados, el presidente de la Cámara, tenemos una responsabilidad institucional de cuidar la salud de cada ciudadano. Frente a eso hay que tomar decisiones correctas y acertadas. Pero también no puede el comercio, sí, comerciantes, no hay en el mercado. A mí me pasó, yo, el día de ayer, antes de ayer, salí a rechar frente a que estamos en una situación donde es obligatorio, me parece correcto, también ahora es tapabocas, dice el gobernador, me parece correcto, o cualquier cosa que nos permita a nosotros aislar, no está bueno. Pero si tuviéramos que pensar de que no todos pueden tener un tapabocas, o no pueden hacerse un barbijo, o tienen la posibilidad, porque no lo saben, solamente de comprarla. Y bueno, tenemos un problema, porque en el microcentro y centro de la ciudad de Posada, yo no tuve la suerte de comprar un barbijo, por ejemplo. Y si la pude conseguir fuera del radio del centro, la conseguí a un precio que realmente no es la razón de ser, porque un barbijo tiene un uso de vida de cuatro o cinco horas y hay que descartarlo. Entonces, si yo tengo que usar dos en el día, o tengo que usar uno por día, estoy en la situación. Creo que la tarea, la que está inmersa en este momento de los concejales, es una tarea árdua, es una tarea que la venimos realizando y a veces es complicado, ¿no? Es complicado porque obviamente cuando hay elementos o piezas fundamentales de la sociedad, como el comercio, donde toma el rumbo diferente de los productos en el mercado, un aumento en el cubierto. Simplemente quería hacer alusión a estas dos cuestiones que me parece elemental poner con un listado de precios de referencia. Nosotros necesitamos uno a nivel de... Un punto que me parece esencial también es la banca, que le hemos hecho el primer comunicado, que le hemos hecho el primer comunicado, que le hemos hecho el primer comunicado en el Banco de Francia y el 3 de abril. Yo lo que digo, que el año, señores consejeros, que hubo a nivel nacional, inclusive, para que tuviera... ...que el Banco Central ya... ...y por ende... ...básicamente lo que a nosotros nos trae la vida, de que el comercio... ...comercio... ...era una... ...digamos, dentro de la lucha, que la que... ...delante impurecente de nuestro lugar... ...este... ...una asistencia y una mirada dentro del marco de estos proyectos que van a aprobar hoy... ...me parece esencial, me parece que es el momento justo y creo que es el momento en que hay que ponerle mucha fuerza a todos estos puntos. Nada más, señor presidente, era ponerle un poquito al tanto de las distintas actividades y las distintas complicaciones que estamos teniendo y que las venimos teniendo y que seguramente ustedes la van a percibir mucho más o la están percibiendo seguramente cada uno individualmente. Pero no es lo mismo que percibirlo corporativamente o grupalmente dentro de este cuerpo colegiado tan importante a efecto de poder subsanar y poder llevar una respuesta a los vecinos de manera correctiva. Nosotros estamos disponibles, vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo y nos sumamos a cualquier, digamos, situación que demande el vecino de la ciudad de Posada. Vamos a estar también pidiéndole a ustedes, exigiéndole de alguna manera lo que hoy están sancionando en estos dictámenes que me parece es eso. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Rodrigo de Ardechea. Gracias, señor presidente. Bueno, creo que estamos asistiendo hoy a un día muy importante. Nosotros, en el marco de esta pandemia mundial que se está viviendo, teníamos dos caminos. O quedarnos esperando que otros trabajen y hagan las propuestas y trabajen en virtud de los temas que los vecinos nos reclaman. O asumir el compromiso político que estamos asumiendo hoy, con la dificultad del caso. Y de llevar adelante las tareas para las cuales fuimos elegidos. Y en este caso tienen que ver con la sanción de ordenanzas que resuelvan algunos de los problemas que tenemos hoy en la ciudad de Posadas a causa de esta pandemia mundial. Está claro que estamos trabajando en busca de los consensos. Nosotros, como bloque, tenemos la voluntad de trabajar y de unir los esfuerzos de los concejales para que se resuelvan problemas concretos. Hoy vamos a aprobar algunos de ellos. Vamos a aprobar seguramente el comité de crisis. Vamos a aprovechar a aprobar la emergencia sanitaria. Vamos a aprobar el voluntariado para las personas que no tengan posibilidad de salir de su casa. Los adultos mayores tengan herramientas y voluntarios que los ayuden. Vamos a aprobar el observatorio de precio. Es una herramienta también fundamental para cuidar a los vecinos y sobre todo a los más desprotegidos. Pero también sabemos, presidente, que nos quedan muchos temas pendientes. Recién lo mencionaban los concejales que me precedieron en la palabra. Nos queda el tema del comercio, nos queda el tema de la asistencia social, nos queda el tema que tiene que ver con el alimento. Nos quedan muchos temas por resolver, pero los estamos trabajando, estamos en la voluntad de encontrar los acuerdos y los consensos necesarios para poder avanzar en este tipo de propuestas. La idea, como lo venimos manifestando y nos venimos poniendo de acuerdo, es trabajar en resolver los problemas. Y para eso es muy importante contar con el consenso necesario de todas las partes. Y eso se va a ver de manifiesto hoy, señor presidente, cuando votemos los concejales en este consenso generalizado que tenemos en trabajar sobre los ejes que tienen que ver con los problemas que tiene la ciudad. Nosotros, por supuesto, aprobándose el comité de crisis, vamos a poner a los concejales de este bloque a disposición para que trabajen en ese comité y vamos a transmitir todas las ideas y las propuestas que tenemos, pero también vamos a hacer el puente de transmisión con mucha gente que nos pregunte y nos consulta sobre determinados temas que tienen que ver con la ciudad que, por supuesto, nosotros queremos llevar soluciones y tranquilidad también en muchos casos. También quiero felicitar a la gente del Consejo, a los empleados de esta casa, señor presidente, porque han trabajado largamente, no solamente la gente del sistema, que obviamente estamos acá gracias a ellos, sino también se han trabajado en distintas áreas que tienen que ver con esta casa y ha permanecido prácticamente abierta con menos gente, pero sí trabajando todos los días para que el sistema pueda funcionar, para que los concejales podamos seguir juntándonos todos los días y tratando de aportar a esto que decimos nosotros, al consenso, a las soluciones y a resolver los problemas cotidianos que tiene la gente. Por último, señor presidente, bueno, quiero adelantar que nuestro bloque va a acompañar las ordenanzas y los proyectos que hemos debatido y presentado hoy, porque en la misma línea que lo planteé recién, nos parece que discutiendo, debatiendo y encontrando puntos de acuerdo, vamos a resolver algunos o varios de los problemas que tienen hoy los vecinos de nuestra ciudad. Nada más, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el concejal Maximiliano Florindo. Gracias, señor presidente. En principio, buenos días a la ciudad de Posaz, pero este siguiente está bien. Yo creo que lo único que tendríamos que sentir con los antecesores es un acuerdo de pleno, o al menos si la ciudad, en principio, tengo que leer, que si nosotros somos dirigentes políticos, que somos representantes del sistema republicano, yo creo que aquí, en principio, el reglamento del honorario dice que el Consejo de Sesiones por Resolución Ordinaria a la ciudad de Posaz. Es importante aclarar que esta sesión no tendría... Segundo punto, la convocatoria la hace una comisión permanente. Ustedes me permiten, y la ciudad de Posaz me permite... La ciudad de Posaz me permite, le tengo que leer el artículo primero de la resolución 482 barra 94, que concretamente dice, crea ser en el ámbito del Honorable Consejo de Liderante y la Comisión Parlamentaria Permanente. Y para resumirle, respetándose la proporcionalidad de los distintos bloques representados en su seno. Le pregunto, señor presidente, actualmente, ¿cuántos bloques conforman este honorable Consejo de Liderante? Por un lado está el bloque oficialista, el bloque del Frente Renovador. Por otro lado está el bloque de lo que sería Juntos por el Cambio, con lo que sería una parte del radicalismo asociado políticamente con el PRO. Y por otro lado está, maximicemos como, obviamente, Unión Cívica Radical estricta y exclusivamente. Y como concejal de la Unión Cívica Radical, debo en principio ceñirme al cumplimiento del sistema republicano y ceñirme a lo que dispone la Constitución Nacional para que un cuerpo deliberativo pueda sesionar en representación de la ciudad de Posadas. Lo dije, lo dije, lo anticipé el 10 de diciembre con una abstención que nosotros íbamos a empezar a jugar a legislar. Y esto para mí es jugar a legislar porque, en principio, esta cuestión de fondo la podemos dejar de lado y, bueno, eso va a quedar a criterio de la ciudad si nosotros podemos dejar de lado o no la normativa ante una situación de crisis. Ese es el primer planteo realizado. Ahora, avancemos con la cuestión y olvidemos la cuestión legal porque, evidentemente, aquí se ha obviado la cuestión legal como legisladores. Vayamos a los trabajos o a los proyectos presentados. En este sentido, señor presidente, a mí me gustaría hacer una votación por separado. ¿Por qué? Porque los proyectos presentados... Hoy es fecha, recordad, el 7 de abril, 8 de abril, perdón, con el tema de la... Al 8 de abril nosotros estamos queriendo declarar la emergencia en la ciudad de Posadas. Yo creo que esto es una falta de respeto a la ciudad de Posadas. Yo creo que es innecesario el tratamiento, entendiendo que existe un decreto, ya sea de... Si bien existe un decreto nacional, existe un decreto del Ejecutivo Municipal. En ese sentido, mi votación por separado apunta, sí, a acompañar o a votar por separado al expediente 4 de 97 y su adjunto, porque ahí sí hay una idea realmente que tiene que ver con la crisis. Porque, obviamente, todos sufrimos el aumento desproporcional de precios desde lo que puede ser la concurrencia a una verdulería a efecto solamente de comprar verduras y frutas. Entonces, yo creo que ahí hay un proyecto serio. Yo creo que ahí recién nosotros estamos rompiendo el molde y le estamos dando un proyecto serio a la ciudad, tratando de verificar un poquito qué pasa con estos vivos que en plena crisis abusan del bolsillo de la gente, entendiendo que, obviamente, eso es un acto cuasi criminal. Y el otro expediente que me gustaría votar por separado es el del voluntariado. Obviamente que tenemos nosotros libertad de acción y si hay personas que en su sentir o en su ser consideran, obviamente, ponerse a disposición de la ciudadanía ante una situación de crisis, nosotros tampoco vamos a ver. El resto, nosotros consideramos que es más, ¿entendés?, de lo que puede ser el nacimiento de toda esta cuestión. Insisto, lo que nosotros necesitamos desde posadas es la conformación de una sesión permanente. Una sesión permanente que, en principio, no viole a la Constitución Nacional y contemple a todos los bloques. De hecho, yo soy de comisión. Si bien he firmado los dictámenes de comisión, yo estoy por votar por confiar, repetir el sentido de que el tema es este momento. No he tenido ningún dictamen de comisión porque, obviamente, tampoco hay ningún dictamen. Acceder yo a votar si no podemos manejar así. Esto es realmente nulo, absoluto. Pero, bueno, añadir, terminar un poco que en la ciudad de Posadas su caso confirmó el coronavirus, por lo que le pido a la ciudadanía que en ese sentido siga manteniendo el aislamiento o la cuarentena dentro de los medios razonables para evitar, obviamente, caer en una paranoia social. E, insisto, invito a mis colegas realmente a cumplir el funcionamiento, que se dejen de manifestar decorosamente en forma de responsabilidad, compromiso, votos, los vecinos, bla, 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 bla. Cuando somos nosotros los que no estamos cumpliendo con la normativa y, encima, en consecuencia, nosotros no estamos aportando herramientas concretas. La sesión permanente es una sesión que se conforma de forma inmediata y es la sesión que le puede dar directamente el acompañamiento en cuanto a lo que puede ser acuerdo legislativo al Ejecutivo Municipal. Para cerrar a la ciudad de Posadas, siendo redundante, tenemos el Ejecutivo Municipal que es el que ejecuta las políticas para el Estado Municipal. El Poder Legislativo dentro de su funcionamiento acompaña a dichas políticas. Entonces, nosotros al constituirnos en sesión permanente estamos preparados ante el primer requerimiento del Ejecutivo Municipal en pos de la necesidad de la ciudad, poder, obviamente, constituirnos, obviamente, de manera virtual y hacer la votación correspondiente. Pero con pasos concretos, vuelvo a repetir, no he tenido un dictamen de comisión para poder votar a conciencia que es lo que me dicta la Constitución Nacional. Señor Presidente, nada más y buenos días a la ciudad de Posadas. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el concejal Rodrigo de Arrechea. Sí, señor Presidente, simplemente para una aclaración. El bloque de la UCR está constituido aquí en el espacio de Juntos para el Cambio. Somos cuatro concejales también de la Unión Cívica Radical. Nada más, señor Presidente. Tiene la palabra la concejal Anaí Repeto. Saludar a quienes nos están acompañando en esta primera sesión virtual del Consejo Liberante. Y también en este marco quiero agradecer a todo el equipo del Consejo, especialmente al equipo informático que ha hecho una gran labor, un gran trabajo diseñando y armando y coordinando, ¿no es cierto?, todo este sistema, tomándose el tiempo de poder explicarnos a cada uno de nosotros cómo es esta nueva modalidad que la verdad es que es todo un desafío. Tomando las palabras del concejal Mesa, sin dudas, al principio del periodo ordinario, que ni siquiera pasaba por la cabeza alguno de nosotros, que esta situación la podríamos estar viviendo ahora en el mes de marzo y de abril, ¿no es cierto? Rápidamente quiero mencionar que esto también está enmarcado, ¿no es cierto?, llevando y siguiendo el decreto del gobernador, el 331 barra 20, el cual prohíbe la realización de actos en la administración pública de carácter institucional. Entendemos que nuestras sesiones son actos públicos, son institucionales, por eso es que hemos adoptado esta medida, esta medida virtual y que tampoco hemos, como lo mencionaba también el concejal preopinante, de poder dictaminar en sesión ordinaria la posibilidad de sesionar de esta manera virtual. También fueron cuestiones que fueron excediendo los tiempos que por ahí tampoco las pudimos prever porque, como decía, como dije anteriormente, como dijo el concejal Fernando Mesa, ninguno de nosotros hubiésemos pensado que hoy tendríamos que estar adoptando esta modalidad para estar sesionando. Por otro lado, quiero hacer referencia al gran trabajo que hemos llevado desde los distintos bloques, agradecer al concejal Rodrigo Arrechea y en él a todos los concejales del bloque Cambiemos, también a los concejales del bloque de la renovación que me acompaña, al concejal Torindo, quien también ha presentado un proyecto al cual ha quedado en análisis, porque como bien han dicho los concejales que me antecedieron en la palabra, la idea no es realizar esta sesión y no continuar, sino que la idea es continuar trabajando, estamos conformados, como estamos en el periodo de receso, está funcionando actualmente la Comisión Parlamentaria Permanente, la cual el día lunes ha tenido su sesión en comisión, en donde hemos analizado los distintos expedientes que se han presentado y también poner en valor que esta comisión no se llevaba a cabo, por lo menos desde el año 2003, que rápidamente hemos podido tener registro, no se llevaba adelante, no se llevaba a cabo, no se había ajustado y bueno, también son desafíos que vamos sorteando y que vamos atravesando, donde bueno, hemos podido trabajar distintos proyectos, de los cuales ya han hablado los concejales propinantes, haciendo la puesta en valor, ¿no es cierto?, de lo que es poder declarar la Ciudad de Posadas en emergencia sanitaria, no solamente en materia del coronavirus, del COVID-19, sino que también en materia en lo que respecta al dengue, no podemos tapar un tema con otro, nosotros no solamente estamos abocados y trabajando en la prevención de que no llegue el coronavirus a la Ciudad de Posadas, sino que también estamos dando una batalla que viene ya desde hace unos años, que tiene que ver con el famoso mosquito transmisor del dengue, para lo cual también hago la puesta en valor desde el bloque de renovadores y del bloque Cambiemos que están trabajando todo a todo con los vecinos a través de distintos trabajos de formación. Quiero rescatar que la manera de atravesar estos tiempos complejos nos demandan un trabajo y un compromiso social de todos, no solamente de los que estamos en la función pública, sino que también de los vecinos y de las vecinas de la Ciudad de Posadas. Por eso quiero hacer referencia al último parte epidemiológico, el cual fue publicado el día 7 de abril, es decir, ayer, a las 18.30 horas, en donde seguimos con estos datos de los casos confirmados, que son tres, en donde siguen en aislamiento domiciliario obligatorio por posibles para detección o no de la enfermedad del coronavirus, los cuales son 26, quienes han finalizado el aislamiento son 798 personas. ¿Por qué traigo a referencia estos datos epidemiológicos? Porque esto habla del compromiso y de la conciencia social que están teniendo los posadeños y las posadeñas y los misioneros y las misioneras. Cuando vemos que en otras provincias las cifras van creciendo, nosotros estamos, gracias a Dios y gracias al compromiso de la conciencia social de todos y de todas, en tres casos confirmados en la provincia de mis ciudadanos. Creo que este es el camino, el camino a la solidaridad, el camino a la empatía, el poder ponernos en el lugar del otro y entender que de esta situación solamente vamos a trabajar, solamente, perdón, solamente vamos a salir si nos ponemos todos la misma camiseta, que es la camiseta de la salud y la camiseta de la solidaridad y de la empatía. Así que, bueno, quería hacer referencia a estos números, hacer referencia al compromiso que tienen todos los vecinos y las vecinas de la ciudad de Posadas por los cuales hoy estamos hoy aquí, hoy estamos sesionando, hoy hemos puesto a disposición estos dictámenes del cuerpo, del Consejo Liberante para ser aprobados en breve y ponernos a disposición, como siempre, creo que en esto hablo en nombre no solamente del bloque renovador, sino que de todos los bloques, a disposición de los vecinos y de las vecinas de la ciudad de Posadas, porque de esto vamos a salir todos juntos si trabajamos codo a codo. Por otro lado, señor presidente, quiero aprovechar el uso de la palabra para solicitar la aprobación de los dictámenes elaborados en la Comisión Parlamentaria Permanente con base a los siguientes expedientes, permítanme leer, así le voy dando los números correctos. El expediente número 463-C-2020 y su adjunto, el expediente 500-C-2020, el mismo es un dictamen de ordenanza para crear el Comité de Emergencia Municipal que tendrá como objetivo impulsar políticas públicas y fortalecer las medidas de prevención referente al COVID-19 y al DEM. El expediente número 463-C-2020 que es una campaña de concientización sobre las precauciones de los repartidores de delitos. Expediente 495-C-2020 ante el Banco. El expediente número en el ámbito de las ciudades posadas, el programa 7-C-2020 y su adjunto el expediente número 513-C-2020 de ordenanza para establecer el sistema municipal de protección de los intereses económicos y consumidores posadas. Número 499-C-2020 para declarar sanitario de la ciudad de la pandemia, el presidente. No habiendo otros asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 10 horas y 37 minutos. Muchas gracias. 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 Gracias.